Continuamos en este espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la Comunidad. Un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Con su amigo y servidor, José Luis Muñoz Lerma. El señor Presidente de la República, Dr. Gustavo Petro Urrego, viene realizando algunos cambios en su gabinete, para lo que resta de estos dos últimos años. Ya se habló del cambio en el Ministerio de Justicia, también se habló del cambio en el Ministerio de Agricultura y el primer anuncio fue el cambio en el Ministerio del Interior, antiguamente Ministerio de Gobierno. Donde sale el Dr. Velasco. Pues bien, sorpresivamente, llega al Ministerio del Interior el Dr. Juan Fernando Cristo. Y digo sorpresivamente, porque ayer en su presentación habló de la Constituyente. Habló de la Constituyente. Donde decía y manifestaba que estaba de acuerdo con la Constituyente. Y que viene a hablar con todos los sectores políticos, con los gremios, con los empresarios, con los líderes, con los comunales. Mejor dicho, con Mundo y Rey Mundo. Escuchemos lo que dijo el día de ayer el nuevo Ministro del Interior, el Dr. Juan Fernando Cristo. Que vamos a tener cuatro propósitos fundamentales que vamos a tener en la cartera del Interior una vez asuma la posesión. La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. Bajo los parámetros de la Constitución del 91. Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien. Este país necesita más reformas y no reformas. Y no menos reformas, pero reformas consensuales. Y vamos a abrir a partir de ahora un diálogo con todos los sectores del país. Con sectores amigos del gobierno y de oposición. Con las altas cortes, con el Congreso, con las organizaciones sociales y comunitarias, con los sindicatos, con los gremios y los empresarios a ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría. Sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo gobierno, no en este gobierno. Ese diálogo nacional se iniciará la próxima semana y esperamos conversar con todos los sectores políticos del país. Ahí estaban las palabras del nuevo ministro del Interior. ¿Pero por qué han causado revuelo estas palabras del señor ministro? Por algo muy sencillo. Muy sencillo. Yo quiero que ustedes miren este trino que él colocó y escuchen este video que lo hizo en marzo. En marzo. Hace tres meses. Donde se oponía rotundamente a la idea del presidente sobre las constituyentes. Y en su trino decía repitan conmigo no a las constituyentes. Mostremos el trino. Ahí está el trino. Ahora escuchemos lo que decía el señor que fue director del partido en marcha y que ya había estado como ministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos que ha hecho claridad que todos los amigos que están dentro del gobierno lo hacen a título personal y no como cuota del santismo. Escuchen ustedes mismos lo que dijo el doctor Juan Fernando Cristo en el mes de marzo. Donde se oponía rotundamente a los que hoy sale a defender y apoyar. El presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente es una mala idea. Pero además es una idea en diablo. El gobierno está lejos de contar con las mayorías que se necesitan en el Congreso para aprobar una ley que convoque a esa constituyente. Una asamblea nacional constituyente tiene que ser el fruto de un amplio consenso social en el país. No un instrumento para resolver las tensiones que son siempre habituales entre el gobierno de turno y el Congreso y la rama judicial del poder público en nuestro país. Pero además la idea de la constituyente no se puede utilizar como una amenaza al Congreso de la República para que apruebe las reformas sociales, la agenda social del gobierno en el legislativo. Es mucho mejor el camino de insistir en la concertación, en los acuerdos, en sacar adelante reformas como la de la salud y las pensiones como producto de una concertación y no de una imposición. Ese es el camino que le conviene a Colombia. Ahí está pues. La política es dinámica, cambiante y hasta sucia. Y muchos se preguntan ¿pero por qué se va el doctor Luis Fernando Velasco quien logró una de las reformas más debatidas y que sacó la bandera del petrismo o de este gobierno? Pues se va nada más y nada menos porque se opuso como ministro tanto en público como en privado de la constituyente que prepara el presidente Gustavo Petro Rebo. Miremos lo que digo el día de ayer el hoy ex ministro Luis Fernando Velasco. Yo no creo que el presidente esté en esa tarea y lo dije mil veces lo dije en privado se lo dije a él y lo hablamos con él y el público también lo dije. Meter en este momento al país en una asamblea nacional constituyente que no es fortalecer el poder constituyente y eso hay que diferenciarlo sería meterle en una vaga loca. Nosotros tenemos dos años la constitución le da a este gobierno dos años más y yo creo que la prioridad tiene que ser ejecutar las acciones que quedan diseñadas sacar adelante y bien sacado la reforma pensional llegarle a esos dos millones y medio de abuelos que hoy no tienen ninguna posibilidad de ningún ingreso y hacerlos sentir parte de nuestra sociedad hacerles sentir nuestra solidaridad acelerar la reforma agraria construir más casas construir más acueductos ahí está pues si no vas a estar de acuerdo conmigo yo soy presidente gracias por lo que hiciste y hasta aquí nos trae el río hasta luego y chao ahí we hasta ahí we pausa y ya regresamos a este otro espacio mi espacio nuestro espacio te viví en la comunidad un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente